¡Hola! ¿Qué tal? Estamos aquí en IK Wellness Center. Soy Carlos Cazuga, acompañado de Sasa. ¡Hola! Celebrando estos 100 videos de YouTube, que semana con semana se han presentado. ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Muchas gracias por seguirnos en YouTube. Estamos trabajando siempre para ustedes, pensando en qué manera podemos aportar a su vida. Gracias por seguirnos. Su presencia y sus comentarios son muy importantes para nosotros. Estamos haciendo lo mejor para ustedes, dando lo mejor de nosotros. Esperamos poder llegar a sus expectativas y cada día presentar cosas más interesantes para ustedes. Muchas gracias y celebren con nosotros estos 100 videos en YouTube. Gracias a ustedes lo hemos logrado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Infinitas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias.